Luego de un análisis de la situación epidemiológica, Costa Rica podrá avanzar a la fase 3 de reapertura, con la excepción de zonas en alerta naranja y otros cantones y distritos aledaños. En el caso de la región Brunca, Pérez Celedón, Osa, Golfito, Cotobrús y Buenos Aires, amanecerán este sábado 27 de junio en fase 3. ¿Qué abarca esta fase? Para los fines de semana, funcionamiento de tiendas con aforo de 50%, cines, teatros y museos también al 50% con compra previa y separación de 1.8 metros. De lunes a domingo, se autoriza el funcionamiento de lugares de culto con un máximo de 75 personas y distanciamiento de 1.8 metros, según los protocolos aprobados. Y las playas, el acceso a estas zonas podrá realizarse de lunes a domingo de 5 de la mañana y ahora 1 hora y 30 más. 9 y 30 será el máximo, mediante burbujas sociales. En el sur, solo el cantón de corredores que está en alerta naranja permanecerá en fase 2.